La línea de fondo mete centro rasante, el rechazo queda para Deysiré, le pegó... ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Panameño! ¡Golazo Deysiré Salazar la estaba esperando hace rato! ¡La estaba cazando y le quedó en su pierna prodigiosa y poderosa! Y el fondo canta en el segundo, Panamá 2, República Dominicana 0, comenta José Adames en esta señal de Nacional FM. Clase de riendazo, la pegada potente, colocación adecuada para el segundo tanto que viene para el equipo panameño, Salazar. Allí muy bien la pegada, es una de sus virtudes esta jugadora, a pesar de ser muy ofensiva y también destruir el fútbol del equipo rival, sabe pegarle bien y lo demostró aquí con este remate que le quedó...